Buena suerte. Sí, algo así. Sí, aquí no va a haber patada. Aquí va a haber todo de todo. Toma, perfecto. Tú tres. Venga. Cristian Castro. Venga, maestro. Gracias, muy amable, gracias. Gracias. No, de una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti. Cada momento, voy tropezando en esa voz. Es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, es que me extraña el corazón. Es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo creciera. Un eterno suspirar. No podrás hablar. No puedo olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré de mujer cada momento en donde estés Siempre amará un lugar algún recuerdo que será un eterno suspirar No puedo olvidar que te amé como yo nunca imaginé Nubes que antes fueron rosas Hoy se miran casi rotas Se perderá Se perderá Cada amanecer de un niño que no sabe su destino Se perderá Se perderá El universo Nuestro siguiente programa La sonrisa